...de radio. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Imagen de radio. Espíritu de radio. Lenguaje de televisión. Justo a la hora de los tres tiempos. Ayer, hoy, mañana. Como dice el tango, hoy vas a entrar en mi pasado. Imagen de radio se transmite a todo el país por las siguientes señales. Open Cable, de BCC. Encuentros de Cablevisión y Magazine 24, de Multicanal. Imagen de radio. El placer de compartir. Auticia este programa genial. Imagen de radio. Imagen de radio. Una de las 창 a las�, hoy, mañana. Imagen de radio. Imagen de radio. Imagen de radio. Dava, dada, 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 dee dee da da Dava, dada, dada, da dee Ta dee Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Como le veníamos diciendo Qué fenómeno es este asunto del tiempo Es que cuando nos fuimos allá a fines del 90 Nosotros también dijimos Volvemos después del 14 de marzo El país entero estaba en aquello de Después del 14 Bueno, nosotros se nos fue la mano Tardamos cuatro años Pero es cierto que estábamos todos como después del 14 Después del 14 hablamos, decía el empleador Después del 14, en todo caso, te pago la deuda O aquel novio que quería zafar dijo De casamiento hablamos después del 14 Todo era después del 14 Bueno, nosotros también Fueron cuatro años para esperar el 15 Y ahora nos damos cuenta que todo sigue igual Que en realidad no ha cambiado demasiado nada Que Castelo, digo Adolfo, está tan caroso como siempre No ennegreció Que a Silvina los ojos no se le oscurecieron Por el contrario, aunque a ella no le guste Que a María la voz no se le apagó Y que a Luis el mechón se le está confundiendo con lo demás Bueno ¿Vos cambiaste mucho? Digo, este asunto de después del 14 ¿Te modificó mucho? Más allá de que lo festejaste O que te masticaste bronca, no sé Pero digo, ¿te cambió mucho? Porque en realidad esto de que las cosas cotidianas cambian Hipotecando nosotros el futuro No es muy cierto, ¿no? Porque el presente en todo caso es el presente Es un momento mágico, estupendo Ese que estamos viviendo hoy aquí nosotros Está bien, adhelábamos este 15 Pero en realidad ¿Para vos fueron más tiernos los besos después de las elecciones? Digo, los que te dieron y diste O cuando tuviste que atender a alguien Prestarle la oreja ¿Se la prestaste después del 14 o se la prestaste todos los días? Claro, esas cosas a veces no tienen mucho que ver con las fechas Con los puntos claves del año 2000 Porque ahora va a estar el año 2000 Estamos llegando O el mundial del 98 ¿No? O tantas otras fechas Nos postergan el presente Este asunto de ir mirando al futuro Con fechas determinadas Pienso en ustedes, ¿no? El próximo recital de tal día del año Por ahí ya lo saben Que macanón Porque uno vive casi todo un año Pensando ese día que va a subir a Luna Para El Rex, a Lópera o a Lógras Sanitarias ¿No? Y es verdad Uno vive con esas fechas Para nosotros este día también era Era vivirlo Pero ya está, ya es presente ¿Recuerdan? ¿Recuerdan hace cuatro años? Es cadica, mozo, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan hace cuatro años? ¿Cómo sería? Me maté por la duda Dice No separamos sin un llanto ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? A ver, no, no, adelante, adelante Ninguna escena, ningún llanto Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Por la vuelta Por la vuelta De Cadícamo y Tinelli No, Marcelo No, el Marcelo no lo escribió, no El otro, José Tinelli Bueno Hasta entonces Como si hubiésemos Estado ayer Pero viviendo con todo Este presente Del futuro se encargará el tiempo El que piensa en la posada Se pierde el paisaje del camino Decía el proverbio Y nosotros no nos perderemos Este paisaje Porque nos encanta Porque lo construimos de a poquito Porque se nos dio Así que Por la vuelta Ah Mucho imaginar Que vos en tu casa En tu living Vos quisiste posible Que imagen de radio volviese Porque es cierto Aquello de la encuesta Que hizo Le Mans Sabiendo con qué Se iban a identificar O con qué quería Que identificasen la marca Surgió en todo el país Que ustedes dijeron Por mayoría Imagen de radio Bueno Si estás por ahí Si sos uno de los consultados O simplemente Si estás ahí Dale ¿Sí? Nos levantamos juntos Muchachos Por la vuelta Te acuerdas Hace justo un año No separamos un llanto Ni por escena Ningún daño Sin Temente Pulas Sin Dejen este De locos Ahora Toda la calidad Y el sabor De siempre En su nueva marquilla Le Mans Suaves Suaves Por naturaleza Si tenemos que hablar De la vuelta Me gustaría Que Luis ponga Sus palabras Yo creo que todo cambia Hasta el tortón Todo está en movimiento Todo está en movimiento Y hace unos minutos Nos decías Bueno, este saludo Hay unos segundos Para decir algo Y lo que se me ocurre Es que no es mi momento De pensar Es muy fuerte Encontrarse Con todos ustedes Encontrarse Con artistas Que uno admira Con periodistas Que quiere Toda la vida Que quede El radio Frecuentemente Con los usuarios Con los mismos Cámaras Que estuvieron Normalmente Con los temas Que de la mañana Casi Duriendo un bache Con la misma gente Que la acompañó A la tarde A la noche Cuando se inició Y ahora Que se iniciamos De la etapa Que sentimos Toda un primo Salvando los noticieros De cable Es decir Que lo que pasa Con la imagen de radio Es simplemente Mágico Quiero sentir El aspecto Y la revolución De toda esta gente Que nos está Aquí En el paréntesis Que es lo que es Que es lo que es Que es lo que es Dale Silvina Para mí Volver A imagen de radio Es como cumplir Con un sueño De esos que uno No se atreve A soñar seguido Y es como Responderle a cada persona Que me preguntó ¿Y cuándo vuelven Con este programa? Bueno, hoy Es esa respuesta Y darle a la gente Una opción De dormir Con una caricia Me parece bien reírse Como nosotros Lo hemos hecho Cuatro años Pero también me parece bien Tener un pensamiento final Que te reconcilie Un poco con la vida Y que te dé un mimito Me parece que Los mimos nos hacen falta Que si estás ahí A punto de De dormirte peleado Todavía podés decir Perdoname O dame un besito Y que Me parece que es Valor meterse en la cama De la gente Sin involucrarse demasiado Te digo que estaba todo cambiado Adolfo Castelo Mi amigo Bueno, yo voy a tratar De ser breve Porque Si no Me va a aparecer Un largo discurso Que en principio Me aburre a mí Estar de vuelta No siempre Es un acto De soberbia Y volver Volver No No Una cosa que está de moda Volver no es darse vuelta Está bien En un momento Que nadie lo esperaba Este Volver es contarle A gente Que no conoció Imagen de Radio Como es este asunto De De la reflexión Y la metáfora Han pasado de moda Y volver es Reencontrarnos Con aquella gente Que nos veía Y que al estar de nuevo Les decimos Que no los olvidamos Grande Sánchez María Es difícil Agregar palabras A lo que dijeron todos Y en los cuales Está unido mi corazón Y todo mi sentir Es muy fuerte Esto que se produce Esta noche Es volver a estar juntos Es unirnos nuevamente Con el cariño De todos ustedes Es nuestro Cumplir el sueño De volver a hacer Imagen de Radio Dar gracias a Dios Por eso Dar gracias a Dios Por el talento de Juan Que nuevamente nos reúne Por estar juntos Y por tener trabajo Y bueno Y fuerza Y adelante Y gracias a ustedes Porque fue la fuerza También de muchos De la mayoría de ustedes Que hoy estamos aquí Bueno La magia hizo que Pasaron cuatro años Y levanté el teléfono Y dije A los cuatro Podríamos estar haciendo Imagen de Radio otra vez Los cuatro Estaban sin laburo Y dijeron No, estaban Los cuatro Podría haber sido El único desocupado Era yo Lo habrán hecho por mí Dos demacrados También Los cuatro Dijeron rápidamente Que sí Ahora me dejaste pensando No No, estaban los cuatro Con laburo Sí, sí Juan Ya vamos para allá Y después aparecerá Un grupo enorme De gente Nueva para Imagen de Radio Que va a estar aquí Bueno Gracias a nuestros auspiciantes Qué difícil Se hace En principio Poder Hacer que las empresas Vení Ale Vení Vení Lerno Vení Metete ahí Tomate gris Y tomate un peca Decía que difícil Se hace Que un auspiciente Que los auspiciantes Crean en el cable Pero hay que empezar Haciendo camino Como de la Kia Ushuaia Buen provecho a todos Comiste recién No No comí No comí No No vení a comer Bueno Me dijiste que me iban a dar Algo ahí sí Porque están Los dos chinos Que dicen Y tienen un montón Porque no vaya a creer La gente Los dos chinos Va a comer de dos ¿Qué tal? Bien Yo creí que hacían música Pero me di cuenta Que están más en el humorismo Y es que ahora hay que Por lo menos tenemos que hacer humor Hay que rebuscársela Así es Bueno Estaba pensando en imágenes Ya que es imagen De radio esta Y el otro día Me estaban contando De tu hijo Y en mi riadito él Jovencito pibito Él va atrás De la alambrada De la cancha de fútbol Porque parece que el pibe La para con el pecho en el área Es de los que la levanta Y hace sombrero Al defensor Y después La caricia Así la mete en el ángulo Es impresionante Esa puede ser una imagen Que quería rescatar La de tu hijo Jugador de fútbol Tengo una imagen Maravillosa Todavía estaba en una escuelita De fútbol Y era muy chiquitito Y tenía que definir Un campeonato Habían jugado un campeonato Y iban 0 a 0 Con un equipo Un poquito más grande que ellos Y le tocó a él Patear un penal Que con ese Este definía el partido Porque iban empatados O sea que lo ganaban O lo perdían O sea que perdían Todo el campeonato Y yo me sentí De pronto me sentí Detrás de la alambrada En el lugar de él Y lo vi chiquitito Y digo ¿Sabes qué? Me dio como un miedo Digo Este chico Se me va a morir ahí Porque la responsabilidad ¿Qué te parece? No el tipo se paró Y se le va a poner el otro lado Y de la emoción Los padres Estabamos todos Estabamos todos Estabamos al alambrados Estabamos corriendo al revés Se fue por el otro lado Así que Iba se riendo Solo gritándole a nadie El gol Levantaba la manita así ¿Vos has jugado al fútbol Con él con él con la vez? No el tipo se viste Viste como se viste Se empilcha Que parece que va a matar Y después Es uno más de nosotros Quien intenta pegar Pero no es el hijo No 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 Me parece que el hijo Le salió De esos que después Le está teniendo representantes Lo del autor Me han pedido varios Un 10% No lo vos Si no le es tan difícil El 10% No se acepta adelantos Se acepta adelantos Para la compra Este es capaz de tener Esa suerte Sí ¿Por qué no? No solo le canta Todas las canciones Mercedes Sosa Sino capaz que saca Un minifú Un goleador Y que el mismo representante Le lleven nada más Que el 10% Claro Eso no es suerte Es un milagro Va a ser difícil si eso Salvo que sea vos El representante Y decías Venémoslo con el pibe No, claro que los chicos Tienen que hacer su vida Ahora engancho otra imagen Y esta imagen Tiene que ver con Aquella cosa hermosa Que hicimos en Cañada Alaskin Digo Estoy pensando Que el pueblo Todos los del país La mayoría de ellos Tienen un cable Por donde se filtra Ahora la señal de televisión Y llega desde la CNN Hasta la RAI Y algunos canales Francés Además de los nuestros Y yo alucino De que esté llegando Imagen de radio Seguro Bueno Espero que no se afanen La comuna Como se afanaron La noche que hicimos El programa Estoy pensando en esa imagen Un pueblo que se paraliza Por Gieco Sí, todo bueno Estuvo bueno Y quedó Fue un programa Que quedó en el recuerdo Y bueno Toda la gente Lo tiene grabado El programa Así que Normalmente la gente Lo ve En Cañada Cuando yo voy A Cañada La gente me invita A ver el programa Así que todo el mundo Lo grabó Les encantó Fue una maravilla Fue muy emocionante Y bueno La gente por supuesto De Cañada Te está agradeciendo De que te hayas molestado Para ir hasta ahí A hacer ese programa Ellos se sintieron Mucho más importante ¿Se puede ir De la Quiaca A Ushuaia Y sin embargo Seguir perteneciendo A un lugar Como Cañada? Sí, claro Yo Siento que pertenezco A ese lugar Aunque por supuesto También pertenezco A Buenos Aires Porque aquí Hice mi familia Aquí Buenos Aires Me atendió Con una alfombra roja Me dio Todas las posibilidades Que me dio O sea que amo Buenos Aires también Pero Siento que Vengo de un lugar Y bueno Para eso Componemos canciones Como Carito también Que hablamos De no perder La identidad Yo sigo comiéndome Las S Como hacen Los santos vecinos Estaba pensando En una imagen Y pensaba En el compositor El tipo Que está creando Un tema Le apareció Esa cosa Que decía Cerrar Que me pille Trabajando La inspiración Le apareció Y necesita Compartirlo Sos un tipo Que necesita Al otro Inmediatamente Por eso Un día Me llamaste Por teléfono A mí Para decirme Juan vení a casa Que tengo una canción Y no era nada más Que todo a pulmón Y el otro Te ayuda a verificar Las emociones Que uno tiene Porque mientras El tema Es de uno Y solamente Uno lo percibe Es subjetivo Es como un hijo No sabe Si es muy lindo Si es muy feo Pero Cuando uno Hace una canción Es algo como Que uno termina De parir Y tiene ganas De que alguien Que uno sabe Que tiene una coincidencia Por lo menos Emotiva O sentimental Te verifique Si es tan lindo O tan profundo O tan divertido Como uno Lo está sintiendo Y por eso Uno Yo me acuerdo Cuando me iba Con el penito Chiquitito Y lo mostraba A él A ver Mirá ¿Qué te parece? Ahora yo Digo Cambiaste de vecino Porque aquel Que no te dejaba Ya murió No era para tal No era para tal Porque el hombre Tenía que rescatar En la memoria Guardarse lo escrito Abajo la almohada A esa hora No se podía tocar Era como las 5 de la mañana Y yo ya quería Cantar la melodía Pero me tenía Que morder los dedos Porque la señora De abajo Me gritaba Y me decía No se puede ser feliz Todo el tiempo Aguantate la Vos sabés que hay un oficiante Que está buscando Reemplazar la famosa cabeza A ver Si vos podés llegar a hacer Dejame ver Bien A ver si La tuya No sé A ver León La tuya Podría tiene Tiene su ángel La del negro Bueno Si vamos y vamos Bueno Lo cierto es Lo cierto es Si León le parece Fernando Bravo Ya Muchas gracias No diga nada Porque se va a ofender Un amigo Dale La primera vez Que lo veo Después del mostrador A todos Ah porque tenemos Una copa Ahora Ahora te la muestro Ahora te la muestro Bueno Gracias Geniol Por estar con nosotros Estoy cansada Me viene la cabeza Ah si Para ¿Será posible? ¿Dónde estás? Tomé Toma ¿Qué me trajiste? Aspirinas Cualquier aspirina No Bebé Yo solo tomo Geniol 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 es la única aspirina Con recubrimiento Microbelgado Por eso al tomarla No tiene gusto amargo Ni produce ardor Geniol Entendí Geniol La mejor forma de tomar Irina Calidad Sterling Tengo ¿Tenés música Tato ¿Tenés música Tato de poesía de Neruda? Si tenés fenómeno Porque tengo una poesía Que habla de las palabras Y como imagen de radio Tiene mucho que ver con las palabras Con las palabras Esas Que se dicen todo el tiempo Que vamos a intentar Se digan con afecto Con contenido Con Con sentido No sin sentido Vamos a intentarlo Vos también tenés que intentarlo Porque vamos a participar Permanentemente con vos ¿Sabés? Hay una idea Una idea que tiene que ver con la noche Y la posibilidad cierta De que vos estés Allí tranquilito Tranquila Descansando de la lucha diaria Y entonces Se nos ocurrió una idea De participación colectiva Una construcción colectiva ¿Cómo va a ser eso? En principio tenés que estar atento Porque puede dispararse Para cualquier lado ¿No? Pero demos un ejemplo Silvina Un ejemplo De construcción colectiva Una muy linda Que dijo la producción Podría ser la de Tirar un verso De un poema conocido Solo un verso Para que después A otra persona Le ponga un ladrillo Que sea el verso De otro poema conocido Y luego otro Para que luego quede Esa especie de obra maestra Que es una especie De recreación De los grandes artistas Esa es una Cuando estemos cancheros Por ejemplo Podríamos hacer Construir la gran mentira De la noche A mí esa me encanta Yo me re anoto Empiezo por decir Que soy muy deportista Si yo digo Que soy muy deportista La gente ya sabe Que esto es una estafa Juan Te digo la verdad Pero es linda la idea De la construcción colectiva Muy linda Muy buena Puede salir también Una obra de terror También Tampoco Bajémonos del banquito A ver si creemos Que vamos a sacar El himno nuevo Ah pero podríamos Oíme Podríamos construir Una canción patria Es lo que se me había ocurrido Un himno nuevo Es que no No un himno nuevo Demasiado irrespetuoso Por ahí No irrespetuoso A esta altura Pero una posibilidad cierta De armar algo Como una canción De hoy Ah para comunicarte con nosotros Como me gustaría hablar En cualquier momento Con el primero de ustedes Que esté del otro lado Enganchado con imagen de radio Les cuento Estamos en un estudio Que está ubicado En la calle Rabignani y Cabrera La dirección exacta No la aprendí todavía Es 1493 De la calle Rabignani Esquina Cabrera Esto es Barrio Palermo Viejo Palermo Palermo Viejo Palermo Viejo Bueno Esto es Palermo Viejo Y los números de teléfono De donde a partir de esta noche Estamos son 773-0985 773-1198 Y cuando Quieras venir A formar parte De este Bar Que después explicaré Cómo se nos fue ocurriendo La idea de esta escenografía De imagen de radio Cuando quieras venir A formar parte De este bar Tenés que llamarnos Decir Quiero ir Como queremos Que estén sentados Y atendidos Todos los que vengan Entonces hay que ir Este Llamándolos De a poco ¿No? Y por orden Bueno Cuando quieras llamar Para venir aquí De 10 a 13 De 10 de la mañana A 13 horas ¿Vos crees que si la gente Se acuesta una y media Viendo tu programa A las 10 de la mañana Estás despierta? Sí, en el que cada Bueno De 10 a 13 371-2664 371-2664 Es el teléfono Decía que tenía un poema De Neruda Sobre las palabras Que me encantaría decir Las palabras brillan Como piedras de colores Saltan Como platinados peces Son espuma Hilo Metal Rocío Persigo algunas palabras Las agarro al vuelo Cuando van zumbando Y las atrapo Las limpio Las pelo Las siento cristalinas Vibrantes Eburnias Vegetales Entonces las agito Las liberto Las dejo como estalactitas En mi poema Como pedacitos De madera bruñida Como restos De naufragio Regalo de la ola Las palabras Tienen sombra Transparencia Tienen todo Lo que se le fue agregando De tanto rodar Por el río De tanto Transmigrar De patria Que buena lengua Heredamos De los conquistadores Salimos perdiendo Salimos ganando Se llevaron el oro Y nos dejaron el oro Se lo llevaron todo Y nos dejaron todo Nos dejaron las palabras Pablo Neruda Que momento En Imagen de Radio Programa A típico aviso Porque si mañana Sintonizás Y este elenco No aparece Es este Nada más que porque Este era el programa De presentación Todos ellos Y muchos más Van a ir estando Pero que esto ocurra Todo en una sola noche Es hoy Imagen de Radio Se lo debo Más que a los artistas A mis amigos Los artistas Esto es improvisado Vamos a aclarar A la gente Porque Si no Ahí tiene una púa ¿No? Acá en la sala No tengo púa Casi casi nada Me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquilo la colina La vida Nunca me creo En la cima O en la gloria Eso es un gran fantasma Creado por generaciones Pasadas Atascado en el camino De la vida La realidad Duerme sola en un entierro Y camina triste Por el sueño Del sueño Del más bueno La realidad Baila sola En la mentira Y en un bolsillo Tiene Amor Y alegrías Un dios De fantasía La guerra Y la poesía Y alegría Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer Y muchas veces me encuentro solitario Llorando en el umbral de la vida Busco hacer pie en el mundo al revés Busco algún buen amigo Para que no me atrapen algún día Temiendo hallar la muerte a la vida La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste por el sueño del más bueno La realidad baila sola en la mentira Y en un bolsillo tiene amor y alegrías Un dios de fantasías La guerra y la poesía Bueno, muchas gracias por dejar improvisar al corazón Que si eso se trató de improvisar Por allí hasta la cantaron por primera vez juntos No lo sé Pero si no la primera, la segunda ¿Cuánto se ensaya antes de hacer esa maravilla Que ahora podemos ver en el teatro Que es el beso de la mujer araña? ¿Cuánto se le entrega para que todo salga tan perfecto desde la primera vez? Y el alma se entrega, ¿no? Porque no sé si es una cuestión de tiempo Creo que es más de ganas, de feeling Ensayamos un mes y medio Un mes y medio pero a full Y con unas ganas terribles De hacerlo muy bien ¿Sabes qué? Voy a dar un espectáculo de baile nada más el próximo Voy a hacer baile Es muy gracioso Además pienso que debe haber sido lo que en todo caso más tuviste que ensayar Sí, me maté bailando Me maté y bueno, parece que los resultados están a la vista A la gente le gusta mucho y a mí me gusta mucho La rusa esa La película rusa, a veces es cómico Esa es el payasito que tengo adentro Esa es la parte donde más me divierto de todo el espectáculo La película rusa Ahora, cuando hay un derroche de calidad Porque eso es todo el tiempo calidad De calidad para afuera, ¿no? Es decir, cuando tirás todo el tiempo calidad Con argumentos no estrambóticos, no cibernéticos Porque ahí no hay en esa escenografía ninguna cuestión Cibernética Ahí es todo buen gusto Las luces La estética es maravillosa La estética es espectacular No, y además el tema El tema es un tema muy nuestro Si bien la historia dice que Se dice que transcurre en Sudamérica Yo creo que todos sabemos que transcurre en la Argentina Y es un tema de Sí Que aún no se puede olvidar O sea, a lo mejor se puede perdonar Pero no olvidar Como el tema de los desaparecidos De temas marginales Como la tortura, el maltrato, los derechos humanos El homosexualismo ha tratado con mucha cautela Con muchísimo cuidado Como solo Puig supo escribirlo Y adaptarlo Harold Prince y Terence McNally al inglés Pero además de todo eso Yo creo que nuestro idioma Cobra muchísima más importancia a todo el tema Se hace como más propio Uno lo vive en carne propia Y es como una toma de conciencia Y un canto a la libertad Lo que estamos haciendo Así lo siento yo Desde el primer día Que empecé a ensayar Lo sentí de esa manera Y tengo dos personajes maravillosos Que son totalmente opuestos Que uno es la mujer araña La muerte Que es la muerte Simbólicamente hablando Y que además es Totalmente sombría Oscura Muy segura de sí misma Seduciendo constantemente Sin atacar hasta el final Pero sabiendo que finalmente Va a tener a su presa A todos No vas a tener Chiquita Chiquito No me beses por las dudas Estoy muy compenetrada De mi personaje Caballero No me besa No me besa Chau, chau Y después bueno Aurora Que es el opuesto total Es la movie star Que derrocha Fantasía, alegría Baile, brillo Ropa Glamour De los años 40 Que es maravilloso Y lo difícil de eso Fue lo que hizo Incapié Harold Prince Cuando vino a dirigirme A dirigirnos La diferencia bien marcada Entre los dos personajes Que tratara de trabajar Muy fuerte en eso Yo me quedo con una imagen La del teatro de pie Aplaudiéndote Gritando Vivando a todos Los que trabajaron allí Pero con otra Quizás tan o más linda que esa Con un reportaje A Patricia Sosa Donde le dicen Maravillosa Y Patricia Y a vos no te gustaría hacerlo No te encantaría Haber estado ahí Y Patricia A la que conozco Mina de barrio Buena mina como vos Contesta desde las entrañas Sí, claro Pero lo hace tan bien Valeria Está fenómena Valeria Así que me quedo Con la imagen De tus colegas también Diciéndote Bravo Valeria Que eso es difícil De encontrar en este laburo Sí, bien difícil Así que Gracias chicos También es difícil También es difícil Encontrar un oficiante Tan fiel como Le Mans Ahora toda la calidad Y el sabor de siempre En su nueva marquilla Le Mans Suaves Suaves Por naturaleza Bueno Hoy es un programa especial Un programa de presentación Que tiene que ver Con toda la buena onda Que han traído Silvina Garré Llegaste Llegó la Garré Que viene de desfilar A beneficio de una entidad Para Roberto Peña Mirá, Marilina Está ahí atrás De los anteojos Sí Ahora la veo Están en la ventana Están en la laratra Está Graciela Borges Está Graciela Borges Pedira Está Grace Mancuso Pedira Sí Está la Mancuso Está Julia Senko Está Sandra Amjanovic Bueno y está Hay un montón de gente Que ustedes van a ir conociendo Por supuesto lo vieron a Jairo ya Jairo Están algunos de los Que ya estuvieron con nosotros En Imagen de Radio Como Héctor Berra Que además hoy Está tan crecido Que el tipo no entra dentro del saco Porque le pasan cosas fenómenas Trabaja con el gran éxito De los Midachi Ha puesto en escena Romero y Julieta Ha escrito Romero y Julieta Es una vergüenza Dos tipos murieron de amor Y este se llenó de guita Sí Bueno Y estamos nosotros aquí Proponiendo cada noche A partir de mañana Diferentes encuentros Con grandes de la música Por ejemplo Con ellos que no iban a faltar Ah Historias Anécdotas Su música Como ayer y siempre Los genios John John Paul George Ringo Aquí Bill Y van a estar los Beatles Vamos a contar anécdotas Historias Vamos a poner la música De ellos También van a estar Los Stones Y también va a estar Queen En esta primera etapa De Imagen de Radio Aprovechándonos De todo lo que tienen Como para dar De lo que hicieron Por la música Y de lo que tienen También del otro lado Aprovechándonos de eso Van a estar Cada noche uno de ellos Y también Va a estar Sergio Marchi Que hoy no pudo venir Porque está en Nueva York Sergio Que es un hombre Un pibe Un muchacho Un joven De los que Bien de cerca vive El movimiento del rock nacional Desde hace mucho tiempo Sergio va a hacer Aquí Todos los Jueves ¿Será? Todos los jueves La historia del rock nacional Otro encuentro Que me encantará Poner en el aire ¿Querés conocer la apertura? Dale Lo hicieron posible Construyeron nuestra identidad Con las uñas Con alma y vida La gente Hizo el resto Por eso aquí La historia del rock nacional La historia del rock nacional Y a propósito del rock nacional En un ratito Vamos a estar hablando Del día de Digo Del día De ayer ¿No? Fue domingo ayer Ayer fue domingo El día de las elecciones Sí El día donde votamos Por tercera vez consecutiva Un presidente De la nación Cosa que no ocurría Desde el principio del siglo Así que Todo un acontecimiento Pero Lucía Capozzo Nuestra productora periodística Me acercaba hoy Un libro de la memoria Diez años de democracia 83 1993 Y vemos como cambiaron Los tiempos en poco tiempo Porque en el 89 Cuando hacía la campaña El actual presidente de la nación Y reelecto ahora Aparecía en este Menemóvil Más modesto que el de ahora ¿No? Pero fíjense ustedes Al lado del Del presidente de la nación Chacho Álvarez Grosso Vaca El senador Vaca Otros tiempos Ángel Os Este De la Rúa Levantando los brazos Bueno Un país que va Depurando Va encontrando Nuevos Candidatos Nuevos políticos Nuevas posibilidades Ayer vi algunas fotos De Andel Os Y no imprime la placa ¿Por qué? No sé qué pasa No imprime Como los extraterrestres Vio que no imprime Lo que En serio Menos mal Si vos lo decís Si vos lo decís Lo que Menos mal Que imprime Este En la cámara De televisión Y el micrófono De radio Porque ahí está ella Mi amiga Nuestra amiga Y esta actriz La preferida Del presidente de la nación Según su propia palabra Graciela Borges En imagen de radio Que Nos acerca Algo que va a quedar A partir de ahora Puesto en nuestra escenografía Que tiene En cada rinconcito Y eso todavía Ni siquiera hemos hablado Cosas muy queridas De nuestros Queridos artistas populares Y de nuestros ídolos Deportistas Y demás Ahí atrás Nomás de Adolfo Castelo Puedo observar En la vitrina Entre otras cosas Lo que A Ringo Bonavena Le dieron como premio El premio Firpo Alguna vez Muchas gracias A la familia Bonavena A su hermano Por acercarme Acercarnos ese trofeo Ganado por Ringo Los auriculares De José María Muñoz Con los cuales Relatase tantos goles Tantos partidos de fútbol El Martín Fierro De Jorge Cacho Fontana Ese Martín Fierro Que yo guardo En mi poder Porque algún día Me lo regaló El mismo Martín Fierro Pero de Pinti La peluca De Doña Caterina De Iny Marshall Allá arriba La armónica De León Gieco La primera Una de las primeras Armónicas de León La radio Que nos regalaron El día de la radio En Imagen de Radio Y que fue mágica Porque se acuerdan Que la encendimos Apareció una radio Cualquiera No era cualquiera Era la viva Que dijo Hola Juan Alberto Los estoy escuchando Se acuerdan de aquel día Y bueno Hay una foto Del antiguo equipo De Imagen de Radio Es decir Del año 90 Para vernos más jóvenes Y atrás de Graciela Allí está La bufanda Del maestro Astor Piazola Una bufanda Característica Muchas gracias también A la familia De Piazola Bueno Y aquí está El sombrero de la Borges Que usaste En qué película Gracias No, en realidad Tengo que decir la verdad No es de un film Voy a hacer otra cosa De un film Esto es de una alta Comedianidad Y además Lo quiero mucho Bien chiquita Y además Me lo regaló Jorge Vivón Ah, es regalo de él Lo usé Y lo usé Bueno El sombrero de la Borges Va a quedar aquí En la cenografía Graciela No tenés ganas De decirnos una poesía La que se te ocurra Ahora mismo Y como dicen Los que aparecen No me la sé de memoria Compañera Por eso Eso, me imaginé Así queda registrada Con la ayuda de memoria Que podríamos estar haciéndote Algunos de nosotros Traje algún librito de ayuda Pero lo podemos hacer Un poquito más tarde Bueno Si queda tiempo Lo que me gusta más Es decirte que en estos primeros días En este primer día De este nuevo ciclo Que es un programa Que amamos tanto Yo A través de muchas veces En la vida Me invité sola A imagen de radio Cuando estaban en ATC Cruzaba la calle Y te decía Cuando murió Barbarita Me acuerdo siempre Dejame leer un poema O Te quiero contar algo O Tanto era el placer De Saber lo libre Y lo lindo Que era compartir Momentos con todos ellos Que de hecho Estaban muchos de ellos Como me gustará Tener algo de Bárbara Mujica Como me gustará Sería maravilloso Pero Bárbara Mujica Está en nuestro corazón Y no va a estar para siempre Esa gloria Y ese ser lleno de luz Que al mejor se fue Porque ya había aprendido Lo que tenía que aprender Este Quiero decirte que Bueno Acá venimos Estemos bien o estemos mal Seamos los favoritos De alguien o no Que eso no tiene La menor importancia Lo importante es Este Quererte Y decirte Que este es un programa Que amamos Que nos gusta Que vuelvas a él Que nos gusta mucho La televisión Un poco más chica Por lo menos a mí Yo no sé por qué Pero a mí los programas De muchos Racing en general En general No siempre No son los que más me gustan O sea que Que este lugar Vuelva acá Acabo de verla Bueno A santos amigos Extrañables O sea que te deseo Lo mejor del mundo Que los quiero mucho Es una familia Que yo quiero mucho Y que El amor es eterno Así que Acá estamos con todo Nuestro corazón El corazón Del Nano Serrat Va a estar entre nosotros Muy pronto en la Argentina Otra vez Que buena Y para Que ustedes vayan sabiendo Que este programa No tendrá todavía Autos que regalar Tiene 100 entradas De Serrat Para dar Los artistas Nos honran Con esa posibilidad Eso es maravilloso El Nano Serrat Nos regaló 50 entradas Para su concierto En Atlanta Y nosotros Vamos a intentar Entregárselas a ustedes Pero por supuesto Desde mañana Lo vamos a intentar De la siguiente manera Nosotros vamos a poner Un tema musical Del Nano Serrat Que se va a escuchar Y se va a poder ver Y ustedes deben Continuar la canción Como esto es Para quienes conocen A Serrat Desde mucho tiempo Fácil Supongo que no le va a costar nada Así que estén atentos Mañana Vamos a comenzar Entonces Con este Serrat Que aparecerá En pantalla Y en audio Para que ustedes Sigan cantando con él Y poder irse a Atlanta Para verlo Bueno Es bien linda la escenografía Linda, ¿no? Sí, es muy linda La gente Toda está acá La diosa La inspiración Como me gustó El beso de la mujer araña Fue algo muy maravilloso Y Héctor Que está al lado Pensé que hizo Otro batacazo Ese matrimonio Como está Porque Caballero Pero con lo de Maravilloso Todo el mundo Me lo dice Que es maravilloso No sé qué va a hacer Con tanta plata Pero estuve trabajando Porque beban Ojalá vean Beban querido En sala de noche Mucho En sala de noche Vamos un poco tarde Porque van a hacer Vamos a hacer cartas de amor Entonces Bueno No he podido Pero voy a ir Con todo mi corazón Porque sé que es un espectáculo Que nos representa Maravillosamente bien Y que es una honra ¿No? Verlo A ver Como debutamos Con el ida y vuelta ¿Quién está del otro lado? Hola Hola ¿Quién sos? Yo sé que estás ahí Qué suerte Menos mal Hola Hola ¿Cómo va? Bien ¿Qué dices amigo? ¿Cómo es tu identikit? ¿Eh? Bueno Soy De Cañada de Gómez Me llamo Fabián Tengo 28 años Y Gracias por la vuelta Bueno viejo Bueno viejo Se ve por qué canal allá Por cable ¿Por cuál estás viéndolo? Cable Cañada de Televisión Bueno ¿Salimos bien? Bárbaro Bueno Gracias por haber sido el primero Lo vamos a recordar Bueno Gracias Y mañana si querés Podés participar Entre otras cosas ¿Cómo va a ser el Adolfón? Este Adolfo No está muy claro todavía Pero En un par de meses Lo vamos a tener La idea es que la gente llame Y se queje Se queje De Digamos De situaciones molestas menores Y personales tal vez Y en lo posible personales ¿A personales? Sí No representando A ninguna A ningún grupo No, no Sino a él mismo con su enojo Malestares Pequeñas venganzas Que quieren hacer públicas Este Bueno Esta es la idea No solo eso Si necesitan algún consejo Yo por la Por la voz Puedo adivinar el futuro Porque vos podés adivinar ¿Qué quiere O qué necesitaría El amigo de Cañada de Gómez? El amigo de Cañada de Gómez Necesita venir a Buenos Aires Y ni algo para hacer acá ¿Esto cómo? ¿Seguro, Adolfo? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Estoy seguro Salvo que no estés En Cañada de Gómez Y acá la vuelta Con lo cual ya llegá No, no Estoy ingeniero de Gómez Bueno, tenés que venir a Buenos Aires Pero sería, a ver si yo lo entiendo Fue especie de guía espiritual No, una farsa Ah, como tantas Que quede claro Como tantas Quiero abrir Pero aproximándome a la realidad Con visión Con olfato Y con garra Con mucha garra Está bien Bueno, muchas gracias Muchas gracias Y por ser el primero Mañana poder participar Primero en las canciones De Nando Cerrado ¿Las tenés claras? Más o menos Sí, sí, sí Me gusta Bueno, anda practicando así Mañana cuando te llamemos Por ser el primero Vas a tener la posibilidad De participar primero Llevarte dos entradas Para ir a verlo en Atlanta ¿De acuerdo? Ok, gracias Que tengas una buena noche ¿Dónde está el televisor en casa? Eh, y es que está en mi dormitorio ¿Sí? ¿Estás solo en el dormitorio? Eh, sí ¿Sí? ¿Sos ratonero? Con esa niña en el lado tuyo, sí Chao, hasta pronto No, yo sé que no te gusta Me voy a tirar de la lengua Yo sé que estás harta, cansada Acerquemos un poquito el micrófono Harta y cansada De que te hagan esta imagen De sex symbol que no sos No Yo lo sé Pero es más bien En absoluto Además, si hay una imagen Que detestás Es esta De que los hombres Aigramos así por vos Bueno, che No, no No, así que no Solo canto Sí ¿Viste? No te rían, chicas ¿Verdad, loco? Nada Yo no hago nada Yo, la pregunta que me hago Es si Allá por el sur Este Tampoco hacías nada Cuando eras una chiquilina Y ibas tratando Tapándote Para que no te vean los muchachos Claro Oigan un poquito atrevidas Un poquito atrevidas Un poquito atrevidas Pero bueno Dice, tampoco es usted estar tapándose tanto Seguro Sí Nadie quiere taparte Así que no te tate Pato Que teníamos por la tele Con Marcelo el otro día Dándole fuerte Pegándole Cantaste en vivo Sí, canté ¡Guau! Eso Hay que aplaudirlo Ahora hay más tiempo Tiene más tiempo Para armar los musicales No, y aparte es más lindo cantar en vivo Siempre cuando hay público Siempre es más lindo cantar en vivo Te cuesta mucho cantar Sí, le cuesta ¿A mí? No Casi como a vos Te cuesta cantar ¿Eh? Bueno No, es lindo cantar siempre Yo canto cuando me baño Ya como es que cuando me baño No, ay, mirá Está todo desafinado No, ay, mirá 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 Más Formo parte de un jurado Muy importante el premio Conex Sé que realmente es importante Por cómo se discute cada premio Yo he hablado de lo que más sé Y de lo otro he dejado que abren los que más saben Que hay para todos los rubros Críticos musicales, periodistas, etcétera Pero resulta que aparece Jairo Entonces, ¿viste los géneros? Porque no tiene más remedio que dividirlos por rubros No hay cosa más odiosa Mianovic, ¿qué cantar? Rock and roll, balada Lerner, ¿qué sos? Claro, es muy difícil Muy difícil, ¿no? Y van a aparecer grandes injusticias Como siempre aparecen en todos los premios Y algunos aciertos seguramente también Pero lo cierto es que se discutía mucho Y se hablaba mucho ¿Cómo no había duda? Porque enseguida desafáramos todo Dijimos, no, pero ella se dedicó a la balada Ya está Ya está, me mandaron balada Mandaron balada Y ya está Pero Juan Mario empezaron más dudas Cantante de folclore Cantante de tango Cantante Y yo decía cantante Pónganlo en el rubro que quieran Se canta lo que quieran Póngale adelante algo Y va a cantar Cantante desordenado En todo caso ¿Esto te trae alguna dificultad? Más allá de la dificultad de un jurado Sí, porque el repertorio se amplía Lógicamente Es decir, al haber un repertorio folclórico Tan amplio, tan grande Tenés canciones para elegir Hay tantos autores Tantos Muy buenos autores y compositores En el folclore Hay tantos tangos hermosos En realidad lo que yo hago Es darme el gusto De cantar lo que quiero En el momento que quiero Es decir, en ese sentido Sí, soy un tipo ampliamente feliz Es decir, no tengo ningún tipo de atadura Tengo ganas de cantar una cosa determinada En un momento dado Y bueno, lo hago Es decir, no calculo que si esto Bueno, la gente está esperando otra cosa Lo que pasa es que es mejor Pero para un mercado como el nuestro Claro que es mejor Porque el tipo se canta todo Y bueno, Mercedes también canta lo que quiera Y sella Mercedes Y es el sello Mercedes En un país como el nuestro A él le cuesta un poco más Entrar en una discográfica Que empuje para tal lado Que una radio que lo difunda Es más difícil Es mucho más difícil Es un camino mejor, claro Más libre Por eso ahora yo soy bailarina Por eso claro Ahora yo soy bailarina Bueno, y vos te dedicás a cantar un ratito En Imagen de Radio Dale por cada recado Está bien La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Es que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duro solo un momento Esta noche no me pidas más Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Solo háblame de amor En la vida Bueno, y se vienen Algunos de los temas que estarán A partir de mañana En esta Imagen de Radio Digo algunos porque serán muchos Los temas, los columnistas Que van a ir apareciendo Pero es calor que hace hoy aquí Estamos en Estudio Mayor Un estudio maravilloso Que muy pronto va a tener El aire acondicionado Si no me dijeron Muy prontito Bueno, estará Laura Bufal ¿Cómo va? Buenas Cosita ¿Cómo está señor? Atención gente del espectáculo Atención mis amigos Todos los que están acá Todos los que están aquí Tienen en ella una amiga Para promocionar lo que hagan Eso sí, también tiene una crítica Así que hay que portarse Lo mejor posible Hacer las cosas lo mejor posible ¿Cómo te va Laurita? Bien, muy bien Vamos a hablar de la tele Ahora que estamos en el cable Sí, vamos a hablar de la tele Aunque estemos en la tele Que estamos en la tele ¿No? Es la otra tele ¿Eh? Es la otra tele Yo creo que no Porque la gente tiene el televisor Y yo no vi nada que le diga Mira, cuando aparece Por ejemplo, ahora el canal 18 O el canal 32 O el canal 5 No dice nada Cable, cable, cable Ni dice abierto, abierto, abierto Es una señal de televisión Eso es lo que Algunos ejecutivos de la abierta Todavía no se dieron cuenta No, yo creo que sí ¿Ya? Sí, los que no se dieron cuenta todavía Son los auspiciantes Así que amigos Acuérdense Resulto que está cambiando No, por las dudas Bueno, Laurita Bienvenida a Imagen de Radio Muchas gracias Y gracias a Fernando Bravo también Porque yo aprendí a escucharte Y de verdad Tuve entusiasmo En que vengas a Imagen de Radio Escuchándote con el Ender Plata Así que gracias Fer Fuente inspiradora una vez más Y en este caso de la verdad Un año fuerte para mí Bravo y Badia el mismo año Adiós Por fin Trabajamos juntos con Leo Hace rato me quería dar este gusto Y se da en este ciclo De Imagen de Radio Después de haber estado juntos En Pinamar un rato Y Leo Va a hablar de muchas cosas De música Vamos a hablar De lo que pasa Las novedades Y vamos a hablar de actualidad En realidad Tengo ganas de discutir un poco Con la gente Bien, ¿no? Pero a ver si la gente discute conmigo En una sección que se va a llamar La calculadora Además cuando venga Leo Va a conducir de rato En Imagen de Radio Porque lo hace fenómeno Es uno de los muy buenos conductores Que tiene la televisión argentina Y lo va a ir también Haciendo camino Porque es un programa diario Aquí en Imagen de Radio Así que bienvenido Qué momento, qué nervios Qué momento, qué nervios Carpi Gracias Juan Un paso de frente por favor Presente ¿Qué es eso? En Carpín ¿Cómo va? Gracias Mi público Juan, yo te dije Carpín Carpín Ahí a la gente Yo te dije Mucha gente Un momentito porque Yo tengo una pequeña Historia para contar Antes de presentarle A Enrique Carpín Resulta que En mi En mi currículum Aparece en mi vida Marcelo Tinelli Que ha estado Conmigo haciendo deportes Y que ya Todo el mundo sabe Lo bien que le ha habido Le ha ido la vida profesional Lo maravillosamente Bien que le ha ido Resulta que Carpín El primer día que Trabajamos juntos Allá en Piramar El haciendo deportes Yo lo veía simpático Se mostraba Tal cual Vos me dijiste Sé natural Después me enteré Me enteré Que el hombre dice ¿Y si se me da a mí? Bueno Bienvenido Carpín Gracias Yo quiero felicitarte Primero por la idea Segundo porque Se frecó la boca Le traigo agua No, no, está bien Está bien Está bien ¿Qué manzana? No, no Primero por la idea Porque es bueno No es original Le hicimos secundar No, no, déjame terminar Esto es bueno de tener columnistas Me encantó la idea De que tengas columnistas de deporte Y bárbaro Que nadie hace elegir Me parece Una buena idea Una buena idea Vas a ser como todos los Columnistas de deporte No vas a decir De qué equipo sos hincha Sí, cómo no Ayer es de remedio de escalada Nos fuimos al defenso Descendimos este año Pero supongo que el año que viene Vas a estar otra vez Bueno Va a estar el Quique Karpinski Haciendo deportes En nuestro programa Bienvenido Karpi Gracias Un gestito nuevo Le digo para los que nos escuchan por radio A partir del primero de junio Por la duda que lo haga Que el hombre pone puño En el pecho Un golpe Compran los diarios Para pasar la noticia Compran los diarios Para pasar la noticia Claro, se salvó García La gente de Clarito Compran todos los diarios El día Se llama Capozzo De apellido Así es Bien Tana Bien Tana Conquistó a su marido Llevándole comida A la cama Sí Montarela con aceite de oliva Así fue Conquistó A Miguel Panetta Es una Tana Soy la consejera de ellos Sí Ahí lo dicen Lo legitiman Porque nuestros hijos son novios Ah, cierto El hijo De Panetta y Capozzo Son novios Del hijo De caballero Valeria Lynch Es decir Una pareja de verano La pareja se forma con Valentina Santi Valentina de 8 años Y Santiago de 9 Así está la pareja Pareja de verano Bueno La Capozzo ha sabido Trabajar mucho Escribiendo Es socióloga Es una mujer Que aparentemente Pasó mucho tiempo De su vida En el Café La Paz Pero resulta Resulta Que en realidad Yo le he descubierto Su verdadera forma Es una Tana De esas cabronas Madrasas Laburadora 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 mil Gracias Y entonces Está haciendo Me voy Va a hacer su trabajo En imagen de radio Como producción periodística Y va a tener una columna Que le ha dado en llamar El Puchero Misterioso Pero esto es de verdad Y existe El Puchero Misterioso Era una fonda Que estaba en Tarcahuano Y Cangallo Que fue rebautizada Por un grupo de poetas Entre los que estaba Conrado Nalé Roslo Y González Tuñón Que lo inmortalizó Y uno se pregunta ¿Por qué el Puchero Misterioso? Porque como en toda fonda El Puchero era delicioso Pero nadie quería saber Qué le metían adentro Y yo digo que es más o menos Una metáfora de la vida Más o menos Una de las cosas Que sucede en la vida La vida es un Puchero Misterioso Es fragante A veces uno se quema Y a veces uno no quiere saber Qué tiene adentro Esa química insólita Puede convivir Una grasa especial Con un delicado Granito de maíz Y esas delicadezas Y esas no delicadezas Se mezclan No entendieron nada No Pero del Puchero Misterioso Vamos a sacar algo Vamos a sacar Fragancias Y mezclas Hoy Valeria Hablaba de De la mujer araña Y vamos a hablar De ese Puchero Misterioso Que hizo Manuel Puy No solamente con el beso De la mujer araña Sino con tantísimas otras obras Vamos a hacer un Puchero Misterioso Y vamos a hacer un Puchero Misterioso Con las pasiones de la semana Las parejas Encuentros Desencuentros Pero con un fundamento De lo más sólido Va a ser un Puchero fenomenal Más digo Diría el lunfardo Para no decir Mina Ninfa Interesante Gracias Lucía Capozzo Si aprendí Un poco más De interesarme Del cine Si me metí más En las películas Es porque tengo Como amigo íntimo A Pity Balear Que es un plomazo De esos Que no puede ver Ninguna película Un plomazo de esos Que no puede ver Ninguna película Sin que te cuente Por qué Marilyn Monroe Usó ese vestido rosa Cuando en realidad Ella quería usar Uno celeste Pero el director Pero el director Le dijo Y vos estás viendo La película Esperá Pity Esperá No, no Pero yo te quiero contar Que ese estalón Que ves ahí Detrás del Rinzai Fue la primera película Que hizo estalón Como extra Meritorio Pero dejáme ver Yo no sé si es estalón Y empezó como Benet Con pluma Y empezó como Benet Bueno Todo esto lo sabe Pity Porque lo ha estudiado Porque le gusta Porque le encanta Porque me gusta Mira muy cerquita Aquí estaba Hace no muy poco El cine real Que fue seguramente El bastión De mi primerísima juventud Donde vimos aquellas películas Que recordamos Y que elevaron La fantasía Necesaria Siempre en esta vida Para seguir adelante Y que cuando uno Terminaba Esa película Era el héroe de turno Las tres o cuatro Bueno, pero digamos Esa película Que nos impresionaba más Era el héroe de turno Y seguramente Esos héroes Tienen otros costados No solamente De la pantalla Sino tienen Muchas cosas detrás Que hemos tratado De buscar Más allá del backstage De películas Porque creo Que a propósito De esta gente rara Como el artista Que quiere tener Muchas vidas En su vida Su propia vida Ha de ser Particularmente especial Casi de noveno De películas Seguramente lo es Y seguramente Tienen grandes alegrías Muchos sufrimientos Y finalmente Cosas lindas Para contar De estos personajes Especiales Historias de películas Se llama Lo que a partir ya De mañana Comenzamos a desarrollar En imagen de radio El programa De Le Manu Ahora Toda la calidad Y el sabor De siempre En su nueva Marquilla Le Mans Suaves Suaves Por naturaleza Estoy vecina Porque el mundo Me jocí No puedo cambiar Programa presentación De imagen de radio Por Uy Jorge Dorio Lo veo detrás Por Open Cable Canal 18 Por Canal 5 De Multicanal Y creo que hoy Estamos saliendo Por Canal 32 De Cablevisión Por ahora Después vamos a salir En Canal 33 Pero aquí estamos En el primer programa De imagen de radio Presentando El habitual Show De la tanda Mi querido Juan Alberto Como estamos con el show De la tanda Así como tenemos Invitados Músicos Cantantes Tenemos una querida Invitada locutora Yo quiero Y dos locutoras Quiero invitar a una Cecilia Garatro Y una señora Graciela Mancuso Por favor Hacer una visita Del show de la tanda Con nosotros Por favor En diferentes casas De audio y video Podés conseguir tu equipo Cámara o televisor Pero solamente En Hi-Fi Te brindamos garantías Seguridad y atención Especializada Visitanos en Hi-Fi Florida Esquina Tucumán A cualquier hora del día Pasar por las cortaderas Se vuelve un hábito Las cortaderas Restaurante Pastelería Música Las cortaderas Para volver Una y otra vez La Croce 2123 Reservas Al 773 07 2 1 Radio Taxi Un servicio Indispensable 552 2939 552 2939 Llámenos Y le brindaremos Seguridad Y confort También confianza Al 552 2939 Radio Taxi Tarjetas de crédito Y cuenta corriente Para empresas Llámenos 552 2939 La Cuadra Un clásico De Belgrano Restaurante Y bar Jorge Newbery 1651 776 2982 Este fue el show De la tanda Especialísimo De esta noche Primera de Imagen De Radio Chicos Los Rolling Más de 30 años Todos los escenarios Un mundo recorrido Para pelados y milenudos Jagger Richard Watts Google Aquí Rolling Stones Bueno, a ver alguna de ustedes A los Rolling Stones Cuando vieron la gente ¿Alto? ¿No? ¿Ninguna? No, no somos ¿Vos? Sí, sí, mira, te lo vi Bueno, y qué recital, qué concierto Este año Porque ya estuvieron todos, ¿no? Este año que viene o este año que después Este año que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué concierto nos espera? Por fin Por ahí ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Pero lo nuestro ¿Qué pasa? ¿No tenés la imagen de un concierto? Padre de venir, padre de venir 3 de junio La Cazona de Conde Patricia Patricia ahora Valeria todo el año Patricia ahora Julio Boca Alejandro Lerner Alejandro Lerner Viva la música nacional Nosotros, va Los que, donde podamos Nosotros en la Cazona El viernes yo El marisado de ella El 27 yo El 23 yo Las chicas Pero ordenémoslo Porque si no, no se entiende nada Esto es radio Yo lo que Lo único que a mí me gustaría decir Es que A mí me alucina Porque vos La única persona capaz En la Argentina De que los músicos argentinos Estemos todos juntos acá Hoy y esta noche No todos Pero muchos Que no demos pelota Que no saludemos Que estemos Y yo estoy harta De que no nos demos pelota Entonces me encanta Y me parece que a través tuyo Podemos darnos pelota Que gran Muy bien De gran, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a contar algo Vos sos el único capaz ¿Qué pensamiento? ¿Eh? Yo voy a contar algo De algo No que estemos todos juntos Que estemos Que estemos En televisión ¿A qué? Gracias para el Alberto Que queremos Claro, claro Que estemos Oh mamita Qué linda, ya la agarré ¿No? Estás muy piropiador esta noche Eh, bueno Juan Alberto Y bueno Porque hacía rato no las veía también Ya También como excusa Tengo un programa de televisión Porque si no, ¿cómo hago para verla? ¿En serio? ¿En verdad? Bueno Te quiero agradecer Que Eh La felicidad que me vas a dar Todas las noches Cuando prenda el televisor Y te encuentre Como sos vecina Vas a venir más de una, ¿no? Pero por ahí sí Digo, sí Aparte es nocturna Ella de mañana no Pero de noche lo que queda Claro Es horario, ¿no? Seguís siendo muy nocturna No me llames a la mañana No, no A este A esta, pero ¿cómo? A este sí No, es bueno tener otra opción Prender la televisión Y tener una opción más Lerner, ¿vos creés posible Que a través de esa cabeza grande Y hermosa, creativa que tenés Y ese piano que hace sonar Puedas hacer cantar Estas cuatro mujeres juntas? ¡Oh, qué nivel! Claro Ah, sí, tiene que haber a Ale No me recuerda a la idea, Alejandro Tiene que a cuatro juntas ¿Quién no ha grabado alguna vez Alguna canción de Alejandro Lerner? Claro, ¿quién no canso una vez? Sí, hay una de las cosas Ah, es mi oportunidad Es mi oportunidad Primera vez Ay, dale Ay, dale Tenemos que ir allá O no estamos acá Esta es nueva Si no la conozco Mil veces lloro Y mil más Vuelvo a nacer Consciente de mi camino Nena Quiero conocer Mi ser Claro Yo conocí mis manos Bruto de mi creación Liberé mi amor Cuando supe que ya era tiempo de volver ¿Quién era tiempo de volver a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a entrar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a entrar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a entrar en su lugar? Y los recuerdos de ayer Yo conocí mis manos Frutos de mi creación Liberé Cuando supe que ya era tiempo de saber ¿Quién era yo? ¡Oh! 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 ¿Cuántas personas vuelven a estar en tu lugar? Cuánto, por el sol, y vuelve la estatua de tu lugar. Cuánto, por el sol y vuelve la estatua de tu lugar. Cuánto, por el sol y vuelve la estatua de tu lugar. Cuando tú te pones, vuelven a estar, en el lugar Te agarró un dolor de cabeza. Tomá, tu señor. Ay, estoy cansada. Mi vino a cabeza. Ah, sí. Para. ¿Será posible? ¿No me gusta? Tomé. Tomá. ¿Qué me trajiste? Aspirinas. Cualquier aspirina no, bebé. Yo solo tomo geniol. Geniol. Geniol es la única aspirina con recubrimiento microbeigado. Por eso al tomarla no tiene gusto amargo ni produce ardor. Geniol, entendí. Geniol. La mejor forma de tomar aspirina. Calidad Sterling. Bueno, porque hoy también están nuestros amigos fotógrafos. Gracias a la prensa en general de mi país, que ha trabajado muchísimo para promocionar Imagen de Radio, para saber que hoy a partir de hoy arrancaba. Lo necesitábamos mucho. Nos dieron una gran mano Miriam Van Roy, que es una laburante espectacular y talentosa. ¡Bravo, Miriam! Junto a Roberto Quintero hicieron la prensa de este relanzamiento de Imagen de Radio. Y yo quiero agradecérselo porque en realidad fue la manera de bocinar que volvíamos. Pero en medio de las elecciones es toda una proeza. Sí, tuve más sentimiento que algunos. Se quejaba Bordón, ¿no viste qué dijo Bordón? ¿Qué pasa antes que la campaña de Madrid es mayor que la mía? Bueno, no que el oficialismo porque ahí no me alcanzó. No, olvídalo. Pero, este, que más que algunos sí. Bueno, a propósito de elecciones, yo traje para ayudarme a pensar... Te tenía que hacer. ¡Chao! ¡Chao, querido! ¡Suerte! ¡Chao, querido! ¡Suerte! ¡Esa suerte! ¡La nena llora! ¡Chao! ¡Pase muy bien! Yo soy uruguayo. Ahora disparan. Es un tema aglutinante. Aparecieron todos en los programas de televisión hablando de las elecciones, de política. No quedó nadie. Todo el mundo ahora, incluso, está muy de moda decir para quién se vota. Bueno, todas esas cosas, ¿no? De todas maneras, decía yo que para ayudarme a pensar sobre lo que vivimos, felizmente vivimos los argentinos, hace horas nada más, tengo a dos de los últimos conocidos por mí, de gente que no ha estado mucho en la televisión, pero que ayuda a pensar a la otra gente a través del medio radiofónico. Me refiero a dos periodistas amigos, ya a partir de los años que estuve en la red, y que me gustó mucho invitar por primera vez aquí a Imagen de Radio. Me refiero a Gustavo López y a Daniel Santáquita. ¡Bravo, los píos! Santáquita. Bueno, en un ping-pong, ya estamos en 16, ya hay números bastante finitos, ya hay una interpretación que hacer, me gustaría escuchar. Ganó Menem. Sin ninguna duda. Padrón hermano y guía de teléfono, me puse a ver si me podía comunicar con la gente y tratar de, en vez de explicar yo, que me explicaran a mí qué fue lo que pasó en realidad. Es tan difícil sacar una conclusión como meterse en la cabeza, pienso yo, Gustavo, de cada uno de los que concurrimos este domingo a las urnas. Yo la primera que saco, Daniel, es que el país es un país dual, con incluidos y excluidos, desde hace tiempo, y donde la realidad no es una, sino que depende de cada uno de nosotros. En el mismo mes donde tuvimos la inflación más baja de los últimos 20 años, tuvimos los índices de conflictos laborales más altos, también de los últimos años. Creo que ganó Menem por muchos factores, fundamentalmente porque la gente creyó que con otro le podía ir peor, porque a algunos le va muy bien, y porque en definitiva la oposición no pudo convencer que con ellos le podía ir mejor. Yo tengo tres puntos, a lo mejor me equivoco, me quedo corto o me excedo en alguno. Me parece que la personalidad de Menem, fundamentalmente la personalidad de Menem en un momento político donde la gente elige el personaje por encima de las estructuras partidarias, ha sido desencadenante. El segundo término es que, hoy lo explicaba Bordón y yo coincido, por eso lo repito, hay gente que se aferró a la estabilidad, porque piensa que con esta estabilidad, aunque no le vaya bien, hay muchos que le va bien, pero muchos creen que aunque no le vaya bien, evidentemente tienen algo y otra posibilidad, a lo mejor les indicaría el camino de la pérdida de ese algo. Y fundamentalmente porque no han surgido propuestas políticas que puedan, digamos, cambiar el rumbo que ha trazado el presidente de la Nación. Me parece que hacia grandes rasgos son esos tres puntos de un complejo panorama que analizarlo no está, te diría yo, dentro de mis posibilidades ahora. Menem sacó casi el 50% de los votos. 50%, la oposición casi el 47%, es un país con muchos desafíos. Creo que el hecho electoral es auspicioso, porque uno haya votado a ganador o a perdedor, da la posibilidad de volver a empezar. Yo creo que esto deja muchos interrogantes. El primero que yo me planteo es el futuro. ¿Hay que esperarlo como algo que va a llegar inexorablemente así o lo podemos imaginar juntos? Yo creo que en este país hace mucho tiempo que no imaginamos cosas juntos. Creo que además de la alegría de algunos, está también la realidad no sólo de la inflación cero, sino de la desocupación, de la falta de trabajo y de las dificultades para conseguir trabajo. El ajuste en América Latina es un viaje que a la larga tiene más náufragos que navegantes. Y me parece que la oportunidad que tenemos ahora para los que perdieron es armar una oposición que permita controlar los excesos que el Ejecutivo tuvo en estos últimos años, controlar algunos espasmos de autoritarismo y además apoyar lo que tenga que apoyar y tratar el oficialismo de corregir algunas políticas que llevan al desempleo. La gente que ganó votó con esperanza y creo que aquí lo que hay que rearmar un poco es la esperanza. No hay país posible sin un proyecto de país. Me parece que la utopía es lo que tenemos que reformular a partir de este hecho electoral. Creo que podríamos concluir diciendo que queda para adelante un oficialismo, un gobierno que evidentemente tendrá que reconocer que se ha logrado el 50% de los votos, hay casi un 50% de votos también o de gente que se expresa en sentido contrario y tendrá que respetar. Un radicalismo que tendrá que barajar y dar de nuevo como habitualmente se dice, es decir, tratar de encontrar el cauce como para poder enfrentar este proyecto, si es que quiere enfrentarlo en 1999 con posibilidades. Y un frepaso que tiene que reforzar, doblegar sus esfuerzos de manera tal que pueda llegar también a 1999 como una opción. Así que todo empieza, en realidad nada terminó ayer. Ayer empezó todo y es evidente que hacia 1999 habrá que discutir, habrá que traer propuestas y habrá fundamentalmente que saber entre todos qué país queremos y creo que entre todos podemos estar. Me dejás terminar con Fernando Birri, el director español. A él le preguntaban hace tiempo qué era la utopía y para qué servía. Entonces Birri dijo, no sé qué es, pero sé para qué sirve. Yo la coloco en el horizonte. Uno camina dos pasos, el horizonte se aleja dos. Camino diez, el horizonte se aleja diez. La utopía sirve para caminar, creo que hay que reconstruirla. ¿Se nos habrá sido mucho en todo esto? No, pero digo. ¿Volverán? Gustavo López, con algunas cosas claras. Esta noche, hablando de la noche que vivimos todos cerquita de los televisores, en el gran show de televisión que se hizo de los comicios, que también es cierto, nos acercan cada día con más seguridad y certeza a las seis en punto de la tarde. Un saludo impresionante, se dice ya, ganó. Vos decís, pero todo el chiste este de que se abren los votos, se abren las urnas. No, no, ya está. Los sándwiches que compramos para esperar. Ya ganó. Ya o perdió o ganó, ya está. Dura minutos, segundos, después lo otro es corroborarlo, no nada más. Y uno compró sándwiches, en media luna, todo ya estuvo que comer cinco minutos. Sí. No para esperar, vio. Lo que es peor, te preparaste un atado de Le Mans y ni un cigarrillo, porque ya antes del primero... Porque son diez, doce minutos que se toman. Ahora toda la calidad y el sabor de siempre en su nueva marquilla. Le Mans suaves, suaves por naturaleza. Es de mañana, llamando a los teléfonos de aquí, de Estudio Mayor, Ramiñar y Cabrera. ¿Cuáles son los teléfonos, Adolfo? 773-0985 y 773-1198. ¿Vos sabrías, por ejemplo, continuar esta canción de Serrat, sin temor a equivocarte, para ganarte dos entradas para ir a verlo allí a la tranta? No, el premio es importante, pero el papelón me... lo siento como fuerte. ¿Alguno de los presentes se anima a continuar una canción de Nano Serrat? A ver, Valeria, Valeria quiere hacer la prueba. Se lleva dos entradas con las donas. Y Julia también. Vamos a ver si esto tiene posibilidad. Poné, José, por favor, entonces, rebobinás una canción. No, 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 acá, vená. Valeria, vení. Vos, Julia, vení, participá vos primero. Bueno, atención, vos tenés que escuchar esta canción, acá, una tras de otra. ¿Lo que cerramos? Yo quiero, yo quiero. Ah, yo quiero cantar un pedacito de un tema que me gusta de Serrat. No era así, Valeria. No era así, Valeria. Bueno, está bien, pero está bien. ¿Querés hacer eso? ¿Querés hacer eso? Vamos, ya, a ver, maestro. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo derrotar en un cajón, en un papel invertido, en un rincón. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz, de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Quiero las entradas. ¡No! ¡Sí, yo te quiero! No tiene nada que ver. Mañana ustedes hacen lo que corresponde. Va cantando Serrat, en un momento se para la canción y vos tenés que seguir. Así se trata. No cantar la canción que uno quiere. ¡Ah, qué peor! Si no la que viene acá, ¿no? Si no me acuerdo. Bueno, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Bueno, no me gané las entradas. No, pero no. Vamos a pagar. ¡Paguen, viejo, apaguen! No te ganaste las dos entradas. ¡Sánchez! Me parece que nos teníamos que ir despidiendo despacito. Yo pensaba para la despedida dos cosas. A ver qué tema. Un tema que tiene que ver con el asunto este que le iba a decir. Puede ser el OVNI. ¿Qué? No sé. Algo que se le parece a eso. Chau. Chau. Parece que yo digo chau. Solamente chau, porque volvemos al mediodía de mañana, a la medianoche. A la medianoche. A la medianoche. ¡Com, viejo, apagú, no há, no hay danna hinaus! ¡Com, viejo, apagú! Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si volver es una forma de llegar. Si es de ida o de vuelta, si volver es una forma de llegar. 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 y 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